...tiene la palabra el diputado Contigiani. Gracias Presidente, quiero expresar mi abstención en este tema y salvando la buena fe de la diputada Smith, creo que el Parlamento llega tarde una vez más a convenios internacionales que tienen un alto impacto productivo y económico para nuestro país. Este convenio equipara inversiones intra Mercosur y no está suficientemente estudiado, Presidente, los impactos que pueden tener globalmente a la Argentina y a sus diferentes regiones. Mi provincia Santa Fe no está preparada para competir, por ejemplo, en su industria metalmecánica de sembradoras de siembra directa, pulverizadoras, cosechadoras, no está preparada para competir con Brasil. Entiendo que hay sectores que pueden sentirse beneficiados de ir a Brasil y que Brasil, en términos crediticio e impositivo, equiparen a las inversiones argentinas y abran su país y su frontera a nuestra producción nacional. Pero creo que esa simetría que se señalaba recientemente es real, que se necesita tiempo, que hay que estudiarlo mejor, con lo cual si lo vamos a votar ahora me voy a abstener, aunque desearía que esto pueda ser mejor explicado o mejor tratado o mejor discutido. Podría señalar en el sector de frigorífico el impacto que puede tener la equiparación de inmersión en mi provincia, por ejemplo. Entonces, en área del equilibrio de la protección y de defender a nuestras pymes industriales me voy a abstener y muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.